Buenas noches a Adalpardo y a llegados de otros pueblos. Con orgullo y alegría agradezco este momento a nuestro señor alcalde y a todo el ayuntamiento. Rodeada de vecinos, amigos y conocidos, me emociona de corazón poder ver este tregón en mi pueblo donde vivo. Es un bonito homenaje al personal sanitario, ese enorme colectivo que ha cuidado de vosotros como mejor ha podido. No ha sido fácil, sin duda, pasamos miedo y sufrimos por vosotros, por los nuestros, pero con fuerza y tesón intentamos superarlo y a vuestro lado estuvimos. En el camino quedaron familiares y vecinos que hoy con orgullo nos miran y acompañan con cariño. Han sido unos años duros la pandemia, Filomena y las olas de calor, pero parece, por suerte, que hoy nos van dando un respiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!